En las grandes plazas, una de las ceremonias que más antes se llevó a cabo acá en este lugar fueron el culto a los muertos. Muerto al gobernante Chimú se le modificaba. ¿De qué forma? Tipo la misma necropsia de ley que nosotros hoy en día tenemos, le retiraban todos los órganos internos, toda la sangre en este caso. Lo bañaban con agua salada, lo envolvían en paz los funerarios y lo enterraban en forma fetal, pues ellos nacían hacia la otra vida. Luego de ser enterrado, el nuevo gobernante Chimú tenía la responsabilidad de ir con toda su gente y construir otro palacio, y el palacio se quedaba abandonado. ¿A cargo de quién? A cargo de los chamanes o brujos. Y cada año lunar, es decir, cada 13 meses, venía y le rendía culto a su padre. ¿Por qué 13 meses? Porque ellos contaban solo 28 días del mes. Nosotros tenemos años solar, contamos 30 o 31 días. ¿Y de qué manera le rendía culto a su padre? Los sacaban desde su recinto funerario, es decir, desde su tumba, en andas colteras. Y en una tercera plaza es donde se iniciaba la ceremonia, el cual consistía en alistar totalmente a la momia Chimú para ser traído hasta esta plaza pública. Y si ustedes se dan cuenta, tiene cuatro ingresos, orientados a los cuatro puntos cardinales, sur, norte, este y oeste. Por el lado sur ingresaron los nobles, los sacerdotes menores, músicos, danzantes, ofrendantes, personas que no pertenecían a la nobleza, pero que iban a participar dentro de la ceremonia, habrían hecho el ingreso por el lado este, hacia el fondo. En la parte central, ese escenario habría sido ofrendatorio, el lugar donde se colocaron todas las ofrendas religiosas. Señores, acá fue la gran fiesta, que habría durado todo una semana. Había bastante comida, bastante bebida. Luego de ello, el gobernante era llevado hacia la segunda plaza. En una segunda plaza, la ceremonia era estrictamente privada. Es más pequeña que esta plaza, pero era solo para los nobles, solo para el linaje, para el gobernante Chimú, la esposa y sus descendientes. Y luego fue llevado a una tercera plaza, que como dicen los historiadores, ahí se inicia y ahí se termina la ceremonia. Bien. Ahora, ¿qué decoraciones van a encontrar ustedes plasmadas en sus paredes? La parte alta, la parte lisa, que nos va a representar el cielo. Las líneas horizontales, las olas del mar. Y en la parte inferior, las ardillas de algarrobo. Si ustedes se dan cuenta, tenemos los tres elementos de la vida. Tierra, agua y aire. Y en el lado norte, en forma de escalinata, esa iconografía es el símbolo de ranco, símbolo de poder. El poder que tenía la parte política, que fue la parte militarizada, que fue lo que gobernó acá en el imperio Chihuahua. El palacio, de todas las hectáreas mencionadas, no todas han sido trabajadas. Solo se ha trabajado de las 11 hectáreas el 60%. El 40% sigue siendo zona intangible. Y de las 11 hectáreas, no todas habrían estado techadas. Solo ciertas partes del palacio. De esta plaza pública, el escenario central, es el que habría estado techado. Bien. Grupo Trevo, tómense sus fotografías para verlo. ¿Por qué se interviene? Todo lo que es tierra. Todo lo que es tierra. Todo lo que es tierra. ¿Qué rayo? ¡Gracias!